¿Qué es la cárcel de Libre? Sí, estamos, como lo dije en el discurso, estamos pronto a inaugurar ya el segundo módulo de lo que es la cárcel de Libre, un lugar muy importante porque va a lograr mantener una descentralización que venimos trabajando de hace tiempo. Ustedes saben que hace mucho tiempo cualquier persona que era condenada en nuestra ciudad tenía que venir a cumplir su condena en la unidad 1, la que está aledaña al puente, porque, gracias a la intervención del señor gobernador, se empezó a trabajar fuertemente en el proyecto de Libres y hoy es una realidad, ya tenemos un módulo donde se alojan las 48 internos y vamos por un módulo de iguales características a inaugurar. ¿Cómo trabaja puertas adentro, intramuros, para lo que significa el proceso después de reinserción de aquellos que cumplen condena y después salen en libertad? Mire, el trabajo que hace el servicio penitenciario, como yo lo hacía anotar, es muy silencioso. Tenemos educación, tenemos taller, tenemos formación, tenemos secciones de teatro y literatura donde el personal que está cumpliendo funciones se tiene que preocupar por hacer que el interno ingrese en estos sistemas. Ingresen con el objeto de tener una formación en el lugar donde ellos están cumpliendo la condena. Y hoy por hoy es lo que nos ha logrado tener una tasa de reincidencia solamente del 3%, un alto nivel en lo que es la población educativa, pero sobre todo lograr de que la persona que está cumpliendo la condena tenga ya incorporado la situación de trabajo, de estudio, lo que facilita mucho tener la tranquilidad y la paz social que tenemos dentro de los internos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!